El primer caso es un paciente masculino de 32 años con una historia clínica de 3 años de evolución, de regurgitación, disfagia para líquidos y parasólidos, dolor torácico del mismo tiempo de evolución, pérdida de peso de 4 kilos sin ningún antecedente de importancia. Este paciente inicialmente se le realizó una endoscopia que fue totalmente normal, biopsias esofágicas que descartaron esofagitis eosinofílica, un esofagograma de bario que mostró dilatación esofágica moderada. En el año 2012, hace 3 años, se le realizó una manometría convencional que mostró un esófago en cascanueces y al paciente se le inició tratamiento con dinitrato e isosorbide con persistencia de los síntomas. Como persistía con los síntomas, al año siguiente se le repitió la manometría convencional que mostró un espasmo esofágico distial y se inició tratamiento con nifedipina 10 miligramos dos veces al día y esomeprasol 40 miligramos dos veces al día, nuevamente con persistencia de los síntomas. El esofagograma lo que mostraba era esto, un esófago dilatado o sigmoideo como se describe en la literatura y a nivel de la unión esofagogástrica había un adelgazamiento con forma de pico de loro. Finalmente, el paciente fue remitido para realización de manometría de alta resolución y esta manometría de alta resolución lo que mostró fue una ausencia de peristalsis con un IRP elevado y una presurización panesofágica de 30 milímetros de mercurio en el 100% de las deglusiones. Entonces, el diagnóstico de este paciente, pues definitivamente lo hizo la manometría esofágica de alta resolución. No sé si alguno quiera dar su opinión acerca de cuál puede ser el diagnóstico de este paciente teniendo en cuenta los riesgos en la manometría esofágica de alta resolución. Pues bien, se le realizó un diagnóstico de una calacia tipo 2. Es importante en este punto de la charla decir que el consenso de Chicago del año 2014 estableció que los desórdenes motores del esófago se clasificaban entre aquellos que tenían un IRP alto y un IRP normal. Este fue el principal aporte del consenso de Chicago del 2014. El IRP, que es la medida que permite establecer la integridad de la relajación del espínter esofágico inferior. En este caso, los criterios de la calacia tipo 2 es que el paciente tenga un IRP elevado, que tenga aperistalsis y que en al menos el 20% de las deglusiones haya presurización panesofágica. Al paciente se le hizo este diagnóstico. Como se puede ver, como voy a mostrar más adelante, la calacia tipo 2 es la más frecuente y es la que mejor respuesta clínica tiene las diferentes medidas de tratamiento. La evolución del paciente, al paciente se le realizó una dilatación neumática con balón de 30 milímetros de mercurio con resolución de la disfagia. El paciente ganó peso y persistió con síntomas leves de reflujo. El siguiente caso clínico es un paciente masculino de 45 años. Consultó por disfagia, dolor torácico de 2 años de evolución, pérdida de peso de 10 kilogramos de peso en los últimos 4 meses, tenía antecedente de uso crónico de omeprazole, 20 miligramos día y sin ningún otro antecedente importante. Se le realizó una endoscopia que fue normal, no mostró lesiones obstructivas distales. Las biopsias nuevamente descartaron una esofagitis eosinofílica y la radiografía del esófago mostraba esto. Un esófago con múltiples dilataciones y estrechezas. Al paciente se le realizó una manometría esofágica de alta resolución que mostró estos hallazgos. Una latencia distal menor de 4.5 segundos, un IRP elevado y un DCI mayor de 5.000. Con estos hallazgos en la manometría esofágica de alta resolución al paciente se le realizó un diagnóstico de una calacia tipo 3. La calacia tipo 3, como ya lo dije anteriormente, se caracteriza porque el IRP está elevado, pero en al menos el 20% de las contracciones, la latencia distal, que es esta medida que ustedes pueden ver acá, es la medida, es el intervalo entre la relajación del esfínter esofágico superior hasta que se presenta el punto de esa aceleración contractil. Cuando esta medida es menor de 4.5, se habla de que hay una contracción expástica. Y cuando hay más del 20% de contracciones expásticas en la manometría esofágica de alta resolución y el IRP está elevado, reúne los criterios para hablar de calacia tipo 3. La calacia tipo 3 se caracteriza porque es la menos frecuente de los tipos de calacia y es la que menos respuesta clínica tiene a los diferentes tratamientos. Este paciente se caracterizaba porque tenía un dolor torácico persistente y presentaba pobre respuesta al tratamiento. Al paciente se le realizó como tratamiento una miotomía y presentó pobre respuesta al tratamiento. Para completar los criterios diagnósticos por manometría esofágica de alta resolución de los tres tipos de calacia, la calacia tipo 1 es aquella que se caracteriza porque hay un IRP elevado y hay ausencia de peristalsis y ausencia de presurización esofágica. Este paciente, en el caso anterior se le realizó una miotomía laparoscópica de Heller. El paciente continuó con el dolor torácico después de la cirugía. Dentro de los parámetros manométricos se vio que hubo una reducción del IRP, pero con persistencia de las contracciones expásticas y acortamiento del esófago. Posteriormente, al ver que el paciente persistía con los síntomas de dolor torácico se le realizó una dilatación neumática con balón de 30 milímetros con mejoría parcial de la disfagia, pero el paciente continuó presentando dolor torácico. De ahí que se establece que el tratamiento óptimo de la calacia tipo 3 es incierto. Como ya lo voy a mostrar en esta presentación breve, la calacia es uno de los desórdenes motores esofágicos se caracteriza en la manometría esofágica de alta resolución porque el paciente tiene aperistalsis del cuerpo esofágico y una inhibición de la relajación del esfínter esofágico inferior. De ahí que el tratamiento está encaminado principalmente a paliar esa inhibición de la relajación del esfínter esofágico inferior. Para eso contamos con diferentes medidas terapéuticas. Medicamentos, donde principalmente están los inhibidores de los canales de calcio, los nitratos y los inhibidores de la fosfodiesterasa, la inyección de toxina botulínica, la cual se realiza en forma endoscópica, los dos más importantes que son la dilatación neumática y la miotomía laparoscópica de Heller y otras terapias que han ido emergiendo con el tiempo, que son la miotomía endoscópica peroral conocida como POEM y los esténs endoscópicos. Es importante saber que de los tipos de acalacia la más frecuente es la tipo 2. Afortunadamente, es la que más responde al tratamiento sin importar si es miotomía laparoscópica o dilatación neumática. La acalacia tipo 1 es la que le sigue en frecuencia, es la que le sigue también en adecuada respuesta al tratamiento, mientras que la acalacia tipo 3 es la que menos responde a los diferentes tratamientos que tenemos. En este estudio, que es del año 2013, donde se evaluó la respuesta de los diferentes tipos de acalacia determinada por manometría esofágica de alta resolución, se establece cómo la acalacia tipo 1 y la tipo 2 responden de forma magnífica tanto a la dilatación neumática como a la miotomía laparoscópica de Heller. Mientras que la acalacia tipo 3 como ustedes ven acá, mostró una mayor respuesta terapéutica a la miotomía laparoscópica, no así a la dilatación neumática, por lo cual se ha establecido que el tratamiento de primera línea en la acalacia tipo 3 es la miotomía laparoscópica. Sin embargo, existe gran controversia en cuanto al manejo de la acalacia tipo 3 debido a lo que les mencionaba anteriormente de la pobre respuesta a los diferentes tipos de tratamiento y se ha establecido como una terapia emergente la miotomía laparoscópica peroral. En este estudio, que es un estudio retrospectivo de 72 pacientes, donde fueron tratados con POEM versus miotomía laparoscópica de Heller los pacientes que tenían acalacia tipo 3, mostró cómo había una mejor respuesta clínica al POEM. De ahí que podemos establecer como algoritmo de manejo de la acalacia dependiendo del riesgo quirúrgico del paciente y dependiendo del subtipo por manometría esofágica de alta resolución, si el paciente tiene un bajo riesgo quirúrgico y tiene un subtipo 3, el tratamiento de primera línea va a ser la miotomía laparoscópica. Si tiene un tipo 1 o tipo 2, el tratamiento de elección va a ser la dilatación neumática. Si el paciente tiene alto riesgo quirúrgico y no es candidato para las intervenciones anteriormente mencionadas, el paciente debe ser manejado con inyección endoscópica de toxina botulínica. Si el paciente falla a cualquiera de las dos terapias, en caso de la manometría esofágica de la tipo 3 o de la tipo 1 y tipo 2, si falla la dilatación neumática se puede utilizar como terapia de rescate de la miotomía laparoscópica y viceversa. En la tipo 3, si el paciente no responde a la toxina botulínica, se pueden utilizar los medicamentos que son los nitratos y los bloqueadores de los canales de calcio y si definitivamente en la calacia tipo 3 el paciente no respondió a la miotomía, el tratamiento de elección va a ser el POEM. Este es el Bugün el paciente no salta, si la paciente no salta no salta sin Aaron. õ